Cuando me realizaron la llamada diciéndome que había sido beneficiaria del programa, fue la mejor noticia. Santa Rosa de Lima es un corregimiento que me vio nacer, es un pueblo lleno de mucha gente linda, alegre, y yo sé que Santa Rosa de Lima cuenta con un montón de jóvenes con muchas ganas de salir adelante. Salir del lugar donde estaba, llegar a Santa Marta, llegar a la universidad, donde vas a encontrar un montón de experiencias nuevas. Talento Magdalena es una oportunidad. Me encanta este programa porque es un programa que va más allá, en el sentido de que están haciéndote un acompañamiento de todos los tipos, desde que estás aquí, te realizan un seguimiento, si estás teniendo alguna dificultad, también están dispuestos a ayudarte siempre. Cuando llegué a la universidad, pues una estudiante con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de salir adelante, y ya hoy, afortunadamente, gracias a Dios, a la universidad, al programa, a mis padres, a mi familia, creo que estoy cumpliendo con todas esas expectativas que tenía cuando entré aquí por primera vez en la universidad. Al rector Pablo Vera y a la universidad de Magdalena les agradezco muchísimo. Creo que no hubiese sido lo mismo si no hubiese estado con el apoyo de Talento Magdalena. Gracias por ver el video.